Bienvenidas, bienvenidos. En estos momentos de dolor y de incertidumbre, pese a la avalancha informativa casi unívoca, la Fundación Seminario de Investigación para la Paz ha aprovechado la oportunidad de poder contar con Jesús Núñez, a quien sobran las presentaciones, para que comparta con nosotros su análisis de la situación actual y las perspectivas de la guerra. Muchas gracias Jesús, cuando quieras. Muy bien, pues encantado de tener una nueva oportunidad de dirigirme a todas vosotras y vosotros en el marco de las actividades que realiza la Fundación Seminario de Investigación para la Paz, para seguir con un tema que hemos tocado ya todavía, no hace mucho tiempo, en relación con lo que entonces parecía un posible conflicto abierto en Ucrania y que ahora se ha convertido en una realidad evidentemente trágica y con una inquietud enorme, una incertidumbre considerable sobre lo que puede ocurrir a continuación. Trágico, empezando por la situación humanitaria con, en este momento, 2,8 millones de ucranianos que han salido ya del país, atravesando una frontera internacional, fundamentalmente con sus vecinos del oeste, y al mismo tiempo se estima que 1,9 millones de ucranianos están desplazados internamente dentro de su propio país, por lo tanto, en una situación también de extrema vulnerabilidad. Lo que nos parecía hace apenas unas semanas que era una posibilidad entre otras, se ha convertido ya, como digo, en una realidad. Por conectar directamente con cuestiones ya tratadas en una sesión anterior, recordemos que en aquel momento se planteaba que una invasión en toda regla por parte de Rusia era una de las opciones más improbables, fundamentalmente, por qué Rusia no necesitaba esa invasión para conseguir, básicamente, el primero de los dos objetivos que se había planteado, que era evitar que Ucrania pudiera pasar a la órbita occidental. Eso lo tenía ya asegurado, tanto en relación con la Unión Europea como en relación con la OTAN, en la medida en la que ya Crimea había sido anexionada, lo cual implicaba que la OTAN no iba a tener voluntad política para incorporar a ese país, a Ucrania, a la Alianza Atlántica, para no tener de ese modo que asumir que parte del territorio de un país miembro de esa alianza estaría ocupado por Rusia, lo cual le obligaría, de algún modo, a actuar contra Moscú. Y, por otro lado, porque también el Donbass tenía ya una posición de ventaja, aunque no completa, pero, desde luego, le permitía a Moscú tener siempre una voz defendiendo sus intereses cuando se discutiera en la política ucraniana algo que tuviera que ver con su política exterior y con su política de seguridad. El segundo objetivo que se había fijado Rusia era el de conseguir un nuevo orden de seguridad europeo, entendiendo que había un claro desequilibrio en función de lo que había ocurrido en los últimos 30 años desde la desaparición de la Unión Soviética. Hay que recordar que el ultimátum que lanzó el 17 de diciembre Moscú fue respondido por la OTAN y por Estados Unidos con un comunicado, por lo tanto, con un documento escrito, en el que ambos, tanto Washington como Bruselas, reconocían que había espacio, que había margen de maniobra para poder discutir, para poder estructurar un nuevo orden de seguridad europeo. Por lo tanto, en buena medida, estaban también asumiendo que, efectivamente, la situación actual era de un desequilibrio y que es imposible, creo que esa es una idea muy clara, es imposible imaginar un nuevo orden de seguridad europeo sin contar con todos los miembros del continente y eso incluye, evidentemente, a Rusia. Pues bien, dentro de ese esquema, lo que ha ocurrido una vez que Vladimir Putin decidió lanzar la invasión que comenzó el pasado 24 de febrero, determina que se ha llegado a un punto, todavía a la espera de lo que pueda ocurrir en el futuro, en el que lo que podemos dar por descontado ya es que ese pretendido objetivo de un nuevo orden de seguridad europeo discutido en una mesa con Rusia también presente ha quedado absolutamente fuera de la agenda. Eso es uno y no es el único de los errores estratégicos que, desde mi punto de vista, Putin ha cometido al lanzar esa ofensiva militar contra Ucrania. Más allá de eso, cuando vemos lo que está ocurriendo hoy en día en el terreno, podemos entender también, al menos, ya digo desde mi perspectiva, que la responsabilidad fundamental de lo que está ocurriendo en estos últimos ya 19 días de combates recae fundamentalmente sobre las espaldas de Vladimir Putin. Creo que ahí hay pocas dudas. ¿Es Putin quien ha decidido violar el derecho internacional invadiendo el territorio de un Estado soberano, lo cual, te digo, rompe con las reglas más básicas de ese orden internacional en el que llevamos instalados desde hace décadas? En segundo lugar, ¿es Putin quien viola las normas más básicas de la guerra utilizando tácticas y armas que están claramente prohibidas? Y, en tercer lugar, ¿es Putin quien viola el derecho internacional humanitario establecido fundamentalmente para proteger a los no combatientes cuando está atacando indiscriminadamente ciudades y está, por lo tanto, provocando una tragedia humana con muertes indiscriminadas de civiles? Desde ese punto de vista, creo que tenemos que asignar, como digo, a Moscú o, más personalmente, a Vladimir Putin la responsabilidad fundamental por lo que ahora está ocurriendo. Ahora bien, haría dos notas a pie de página que creo que tenemos que tener muy en cuenta para analizar lo que ha ocurrido hasta ahora y lo que está ocurriendo en estas últimas ya casi tres semanas. Me refiero al hecho de que ese orden de seguridad europeo que se va a establecer a partir de la implosión de la Unión Soviética en diciembre del año 1991 determina que tanto Washington como Bruselas es decir, tanto la OTAN como la Unión Europea han ido avanzando en el sentido de rellenar un vacío de poder que se había producido en la parte oriental del continente europeo sin tener en cuenta para nada las necesidades de seguridad de Rusia y sus percepciones. Por lo tanto, es en ese sentido en el que digo que somos corresponsables, los occidentales de una situación que lleva hasta el punto en el que nos encontramos hoy. Eso no quiere decir que Putin tenga más razón eso no quiere decir que haya que flagelarse más de la cuenta por esas responsabilidades pero es imposible no tenerlo en cuenta es decir, la ampliación de la OTAN ya fue en su momento cuestionada porque se entendía que aunque los países de la Europa Oriental sintieran como principal amenaza a Moscú y buscaran de inmediato el refugio, la cobertura de la Alianza Atlántica esa ampliación de la OTAN que cuando comienza la década de los 90 está a más de 2.000 kilómetros de distancia de la frontera con la Federación Rusa desde el punto de vista de Moscú nos encontramos con que esa misma Alianza Atlántica tiene ya en su seno a los países bálticos a Bulgaria, a Rumanía y a otros países y por lo tanto no es extraño que Moscú se sienta asediado que el país más grande del mundo sienta que han aprovechado su debilidad para establecer una nueva situación que la pone en una situación de vulnerabilidad por otro lado como ya he señalado en más de una ocasión recordemos que Occidente esa misma Unión Europea y esa misma OTAN han jugado con las expectativas de los ucranianos haciéndoles creer en buena medida que estábamos deseando que pudieran entrar en la Unión Europea cosa que no hay ninguna base para confirmarlo y para incorporarlo a la OTAN ya digo no hay tampoco voluntad política para asumir la integración de Ucrania cuando realmente lo que se quería era molestar a Putin molestar a la Federación Rusa aprovechando también sus propias debilidades y que cuando Putin en el año 2014 se anexiona Crimea y apoya con una intervención directa e indirecta a los grupos separatistas locales de parte del Donbass ucraniano realmente es en ese punto en donde se hace visible la falta de voluntad occidental para pasar de las palabras a los hechos y para apoyar decididamente a los ucranianos por lo tanto todo eso cada uno puede buscar la palabra que le parezca más adecuada desde mi punto de vista identifica una corresponsabilidad occidental jugando con fuego jugando con la debilidad de un país como Rusia en lugar de buscar un acomodo con Rusia para como digo un nuevo orden de seguridad europea por otro lado en esa misma nota o en una segunda mejor dicho en una segunda nota a pie de página cabe entender que hoy en día cuando queda claro una vez más que no hay voluntad política por parte de la OTAN para enviar sus soldados ninguno de los 30 países miembros de la alianza está en ese punto ninguno está dispuesto a enviar sus soldados permíteme que lo diga en términos muy crudos a morir y a matar por la defensa de Ucrania por lo tanto dicho con otras palabras lo que se está haciendo actualmente es poner armas en las manos de los ucranianos para que sean ellos los que en primer lugar se defiendan a sí mismos y en segundo lugar para que nos defiendan también a nosotros de un Putin que si ve que puede controlar sin problemas la casilla del tablero del ajedrez europeo llamado Ucrania podemos pensar que luego buscará el control de otras casillas también del tablero lo cual incluye seguramente países de la OTAN empezando por los países bálticos y Polonia por lo tanto estamos apoyando a los ucranianos de manera limitada en un conflicto en el que son claramente inferiores desde el punto de vista militar a Rusia contando con que de ese modo se consiga en el mejor de los casos no una victoria ucraniana que sería militarmente imposible pero sí al menos empantanar durante el tiempo suficiente a las tropas rusas en ese país para que de ese modo Putin entienda que no puede seguir adelante con su aventurerismo militar y que por el contrario tiene que sentarse en la mesa de negociaciones para encontrar algún tipo de salida mínimamente digna porque podemos entender hoy como ayer que Ucrania es un interés vital para Rusia y que por tanto Putin no va a salir con las manos vacías de ese escenario desde ese punto de vista entonces y contando con esas como digo notas a pie de página podemos entender también si nos vamos al análisis de lo que ha ocurrido desde el día 24 de febrero hasta hoy que Putin ha ido cometiendo una concatenación de errores estratégicos que incluso asombran si tenemos en cuenta la consideración que había en términos generales de que Putin en sus 22 años ya de mandato prácticamente parecía haber demostrado una gran capacidad de cálculo parecía haber demostrado que era un jugador muy experto en el escenario internacional y sin embargo hoy estamos viendo que hay una serie de errores que le pueden llevar a una situación absolutamente indeseable tanto para él como para la propia Rusia y a esto lo podemos añadir como ahora comentaré también claras deficiencias dentro de las fuerzas armadas rusas que otra vez si partimos de la idea de que teníamos una consideración de la maquinaria militar rusa como una de las más operativas del planeta pues imaginábamos que su rendimiento una vez que se produjo la invasión iba a llevarles a conseguir resultados definitivos a muy corto plazo y sin embargo no ha sido así me refiero primero a lo que ya ha apuntado de errores de Putin como he dicho Putin no necesitaba invadir Ucrania tenía ya una situación que le permitía controlar lo que más le interesaba que es la base de la flota del Mar Negro en Sebastopol anexionar Crimea a la Federación Rusa y controlar una parte del Donbass de la zona oriental de Ucrania su pretensión era una vez que reconoció la independencia de todo el Donbass hay que tener en cuenta que la zona del Donbass en manos de los separatistas prorrusos no llegaba a ser al principio de esta guerra no llegaba a ser más allá de un tercio de la totalidad de esa región por lo tanto estaba muy lejos de controlar la totalidad de Donbass y Lugans pues bien desde ese punto de vista lo que podemos ver hoy todavía al 14 de marzo del año 2022 es que Rusia no ha conseguido ninguno de los dos objetivos que se había planteado una vez que se inició la invasión objetivos que consistían básicamente en por un lado garantizarse un corredor terrestre que pudiera conectar directamente la península de Crimea con el territorio de la Federación Rusa todavía hoy ahí están escenarios tan trágicos tan preocupantes como Mariupol y otras ciudades de ese sureste del país que es lo que le permitiría a Rusia contar con ese corredor y en segundo lugar tampoco ha conseguido derribar al gobierno de Zelensky con una incursión en fuerza hacia la capital hacia Kiev fundamentalmente desde el territorio propio ruso pero también desde el territorio de Bielorrusia y por lo tanto Zelensky no solamente aguanta sino que se ha convertido en una referencia fundamental que visibiliza la capacidad y la voluntad de resistencia de los ucranianos algo que seguramente Putin no contaba en principio me refiero por lo tanto a partir de que no ha conseguido ninguno de esos dos objetivos a esos errores errores que tienen que ver en primer lugar con la sobrevaloración de la capacidad operativa de las propias fuerzas armadas rusas pensando que iban a lograr objetivos inmediatos en cuestión de días de hecho si pensamos en la primera semana sorprendió en aquel momento que no siguiera por decirlo así el guión habitual es decir por un lado lanzar de inmediato y de manera sostenida oleadas de fuego de fuego artillero misiles aviones de combate fuego de artillería cañones o buses etcétera para intentar de ese modo como se dice en términos militares ablandar los objetivos es decir deshacer la capacidad de mando y control de las fuerzas armadas ucranianas destruyendo sus puestos de mando sus puestos de comunicaciones destruir también infraestructuras esenciales que pudieran perturbar la vida de ucrania y apoderarse de ese modo de algunos objetivos que le facilitaran después el desarrollo de las operaciones terrestres tampoco se entretuvo en conseguir el dominio aéreo una cuestión fundamental en cualquier operación de envergadura puesto que si no hay dominio aéreo las tropas terrestres se encuentran en una situación de vulnerabilidad como ahora se está viendo una vez que no se ha conseguido el objetivo inicial y se ha entrado ya en una segunda fase de la invasión por lo tanto sobrevaloración que no se ajusta a la realidad de las tropas propias por otro lado infravaloración de las fuerzas ucranianas unas fuerzas ucranianas que recordemos llevan ocho años de guerra puesto que esta guerra empezó realmente hace ocho años con la anexión de Crimea y como digo parte del Donbass unas fuerzas armadas ucranianas que han recibido instrucción asesoramiento y material también por parte de apoyos externos empezando obviamente por el propio Estados Unidos y que ahora están demostrando sobre el terreno una capacidad mayor de la que desde luego en general cabía imaginarle infravaloración también en tercer lugar con respecto a la voluntad de resistencia de la población ucraniana a fin de cuentas Putin manejaba la idea de que la operación iba a ser recibida por los ucranianos con alegría porque los iba a liberar según la narrativa rusa de un gobierno nazi y genocida no ha ocurrido así sino que por el contrario estamos viendo que junto a esa oleada de refugiados y de desplazados internos está habiendo también una incorporación de muchos ciudadanos ucranianos a los llamados batallones de defensa territorial que incrementan la capacidad de defensa de las propias fuerzas armadas incluso la creación de lo que ahora se está conociendo como legión internacional o legión extranjera es decir ciudadanos de diferentes países que se incorporan junto a las fuerzas ucranianas para defender el país de la invasión rusa en definitiva una capacidad de resistencia que está poniendo las cosas muy difíciles a Putin por otro lado entre los errores estratégicos a los que me refería antes es Putin quien ha revalorizado a la OTAN una OTAN que había salido mal parada de su última aventura en Afganistán se encuentra ahora en el centro de la escena hasta el punto de que países como Finlandia o Suecia comienzan a plantearse la idea de integrarse en la alianza atlántica algo que como digo es una buena noticia para la OTAN cuando resulta que estaba otra vez en horas bajas del mismo modo otro error de cálculo por parte de Putin es la unidad con la que la Unión Europea está actuando últimamente una Unión Europea que nos tenía acostumbrados a no estar a la altura de las circunstancias por su carencia de una voz única en el concierto internacional acaba tomando decisiones que parecen absolutamente distintas a cualquier antecedente que podamos considerar empezando por la propia Alemania una Alemania muy expuesta muy dependiente en términos energéticos del gas ruso ninguna duda y que sin embargo toma decisiones como finalmente no permitir la entrada en servicio del gasoduto North Stream 2 que le iba a permitir obtener gas directamente sin pasar por el territorio de ningún otro país una Alemania que dice que va a aumentar su presupuesto de defensa por encima del 2% lo mismo está haciendo Francia y otros países Suecia también países tan neutrales tan fuera de estos juegos tan inquietantes como Suiza Mónaco también se han alineado y por lo tanto todo eso ha dado como resultado una confluencia de decisiones para sancionar económicamente a Rusia de una manera que nunca había sufrido hasta ahora y que ponen por tanto a Rusia al borde de la tierra no van a ser las sanciones económicas por sí solas las que lleven a Putin a variar el rumbo que ha decidido pero desde luego son un elemento cada vez más importante en la ecuación en la que tiene que pensar el líder ruso para ver cómo sale de la situación en la que él mismo se ha metido una situación que añade un nuevo error el error de abortar la más mínima posibilidad de que pueda ahora a día de hoy negociarse un nuevo orden de seguridad europeo no puede haber ningún dirigente occidental hoy en día que acepte sentarse con Rusia mientras está invadiendo ese país de Ucrania para restablecer de algún modo el equilibrio de ese orden de seguridad que tenga en cuenta también las garantías que Rusia necesita luego él mismo ha abortado esa posibilidad es Putin quien ha cerrado todas las vías diplomáticas para ser tenido en cuenta en su pretensión de convertirse en una potencia global y por último dentro de los ordenes estratégicos señalaría también lo que ahora empezamos ya a vislumbrar empezamos a vislumbrar que uno de los principales beneficiarios de esta situación es nada menos que China una China que aparece como un socio importante para aguantar esta presión que está soportando Rusia y que por lo tanto una Rusia que ve cerrados casi todos sus canales comerciales por mucho que se mantenga la dependencia energética de algunos países como digo está sufriendo un durísimo castigo pues bien una Rusia que va a necesitar alguna vía de escape quien le va a ofrecer seguramente esa vía de escape va a ser China obviamente no de manera gratuita lo que podemos empezar a imaginar es que China no va seguramente a entregar armas de manera abierta de manera visible a Rusia pero lo que sí podemos imaginar es que China va a ofrecer financiación va a ofrecer apoyo a Rusia quedándose con muchas de las empresas rusas que ahora mismo en una situación de extrema debilidad tienen un precio de saldo en el mercado y que por lo tanto China acabe teniendo una posición en la que Rusia aparezca como el actor subordinado como el actor dependiente por lo tanto también arruinando las posibilidades de Rusia de ser un grande de ser una potencia global a eso podemos añadirle decía el rendimiento de las tropas rusas sobre el terreno y cuando vemos eso resulta en muchos casos difícil de entender en primera instancia qué es lo que está ocurriendo porque ya digo si partimos de la idea de que había una maquinaria militar omnipotente que iba a ser capaz de conseguir objetivos prácticamente de inmediato podemos asumir que eso no ocurriera en la primera semana porque como digo una vez lanzada la ofensiva fundamentalmente en dos frentes uno contra la capital contra Kiev y otro en la zona del sureste del país pues bien sin precaución de ningún tipo por lo tanto confiados en que iban a lograr sus objetivos de manera inmediata sin garantizar el dominio del espacio aéreo sin ablandar los objetivos las tropas rusas se lanzaron de manera inmediata para conseguir el control de todo el bombas y para conseguir la caída de Zelensky eso no se produjo bien hasta ahí podemos entender que fue un fallo o un error de cálculo pero que de inmediato cuando se comprueba que no se consiguen esos objetivos lo que cabe imaginar y en eso estamos es una segunda oleada una segunda fase mejor dicho una segunda fase de la guerra en la que estamos que consiste ya en empezar a machacar las ciudades ucranianas eso supone la destrucción de la narrativa rusa porque si en una primera instancia se intentó no llevar a cabo ataques indiscriminados contra la población era básicamente porque se entendía Rusia sobreentendía que lo que iba era salvar a los ucranianos de un gobierno ilegítimo de un gobierno nazi como he dicho de un gobierno genocida pero cuando ya empieza a atacar indiscriminadamente ciudades evidentemente aun suponiendo que le saliera bien la apuesta a Rusia como le explica ahora a esa misma población que dijo que iba a salvar de un gobierno ilegal ilegítimo como le explica que ha masacrado directamente vidas de civiles por lo tanto su narrativa se ha venido abajo en cualquier caso aun así cuando ya entramos en esta segunda fase lo que empezamos a comprobar son deficiencias tan visibles desde el punto de vista operativo y desde el punto de vista logístico que resultan realmente hasta sorprendentes estamos viendo como no hay capacidad operativa sobre el terreno por ejemplo para atacar desde el aire más allá de dos o cuatro aviones al mismo tiempo no estamos hablando de decenas o centenares de aviones atacando para crear resultados definitivos pero es que tampoco sobre tierra tampoco estamos hablando de ataques de batallones o de unidades mayores sino unidades más pequeñas que nos vienen a demostrar otra vez que los planificadores y los ejecutores militares rusos no parecen tener una experiencia suficiente para mover masas de carros de combate de unidades blindadas combinadas con infantería con apoyo aéreo hacia las fuerzas terrestres para permitirles penetrar rápidamente y conseguir sus objetivos por lo tanto hay una disfuncionalidad enorme en la manera de actuar sobre el terreno por parte de esas fuerzas a eso se le añade hemos visto durante días ese convoy enorme al norte de Kiev detenido sin ninguna razón aparente que daba a entender claramente problemas logísticos por lo tanto unas cadenas logísticas que no han conseguido alimentar no han conseguido abastecer ni de combustible ni de munición ni de comida incluso a esas tropas que se vieron obligadas por lo tanto a detenerse ¿quiere decir eso en todo caso que Ucrania puede vencer militarmente en esta guerra? desde mi punto de vista es evidente que no es decir la relación de fuerzas es tan enormemente favorable a Rusia que aun con esas carencias y con esas deficiencias lo que vemos sobre el terreno por mucho que podamos valorar a unos y podamos condenar a otros lo que vemos sobre el terreno es que es cierto que Ucrania resiste ninguna duda pero también es cierto que Rusia sigue avanzando ya el cerco de la capital de Kiev está prácticamente completo y vemos como hay ciudades en esa franja que une Crimea con el Donbass controlado por los separatistas que empiezan a caer en manos de las tropas rusas por lo tanto parece claro que Rusia sigue adelante en cualquier caso muy mal tienen que ir las cosas para los que han planificado esas ofensivas y esa invasión cuando ya a estas alturas han pedido ayuda a por un lado a Bielorrusia Putin se ha reunido con Lukashenko con el presidente bielorruso para pedirle su implicación militar al lado de las tropas rusas y cuando por otro lado ya Moscú anuncia la entrada en combate de 16.000 supuestos voluntarios sirios muy mal tienen que ir las cosas cuando los 190.000 efectivos militares que Rusia había acumulado desde estos meses pasados alrededor de Ucrania tanto en su propio territorio como en Bielorrusia no hayan sido capaces de conseguir ninguno de sus objetivos sobre el terreno a eso se le añade otro elemento controvertido lo sé y por tanto así lo planteé ya de antemano los ucranianos no tienen capacidad por sí solos para poder resistir el empuje de las tropas rusas porque como digo sobre el terreno y por muy inoperantes que sean acaban imponiéndose como estamos viendo día a día masacrando a población civil sin ningún miramiento y ahí entra el componente por lo tanto de hay que suministrar armas a los ucranianos para que se puedan defender o no y vemos como ha habido diferentes gobiernos tanto de la Unión Europea como otros que han tomado decisiones distintas España se ha añadido también al grupo de países ahora hoy mismo día 14 de marzo se ha confirmado ya la llegada de dos aviones más es decir seis aviones que desde España han llevado material de defensa material letal material ofensivo llamémoslo como queramos para ayudar a los ucranianos a resistir desde mi punto de vista cuando se plantea la conveniencia de hacerlo o no hacerlo y entiendo tanto las posturas de quienes lo defiendan como quienes rechacen ese suministro de armas yo lo plantearía creo en España me resulta más fácil en España pues se trata de que nos coloquemos en 1936 para quienes tengan memoria histórica y pensemos que hay un golpe de estado promovido por una serie de militares con franco a la cabeza y que Inglaterra Francia y otras democracias occidentales deciden ponerse de perfil y no ayudar al gobierno legítimo al gobierno de la república a defenderse frente a un golpe de estado por lo tanto entiendo que quienes ahora dicen no al suministro de armas a Ucrania cuando es Ucrania quien las está pidiendo para defenderse pues tendrían una posición también igual de contemplativa y aprobarían también entonces lo que dice Inglaterra y Francia en aquel momento al decir eso ya me estoy significando estoy diciendo que yo sí estoy a favor de la entrega de armas a los ucranianos para defenderse ¿quiere decir eso que Ucrania va a vencer en la guerra? desde el punto de vista ya digo estrictamente militar no por lo tanto no niego la perversión de una cuestión como esta que va a significar más sufrimiento para los ucranianos pero ya digo en primer lugar para Ucrania esta es una cuestión existencial para ellos no hay alternativa o se defienden hasta donde puedan o simplemente desaparecen como estado soberano independiente a partir de ahí lo que estamos viendo con el añadido de los elementos que he mencionado hasta ahora es que la capacidad de resistencia ucraniana las está permitiendo hasta hoy les está permitiendo impedir la victoria rusa y los acerca cada vez más a una posición en la que Rusia se va a ver obligado a sentarse a la mesa a negociar y que por lo tanto no va a poder imponer sus criterios recordemos que lo que Rusia pide es desmilitarización completa de Ucrania reconocimiento de Crimea como territorio ruso definitivamente y reconocimiento de todo el Donbass también como territorio ruso mientras tanto Zelensky los suyos con sus propias capacidades más los suministros que le están llegando está resistiendo está siendo capaz de llevar a cabo contra ataques en diferentes puntos del país estamos viendo como al mismo tiempo Rusia ya ha convertido a toda Ucrania en un campo de batalla el ataque de este fin de semana a unas instalaciones que están a tan solo 25 kilómetros de Polonia nos dan a entender cuál es el nivel del problema lo que ha hecho Moscú es enviar un mensaje claro a la OTAN ha elaborado una lista de países hostiles por lo tanto entendamos que estamos en guerra con Rusia es así de crudo estamos en guerra con Rusia la guerra tiene un frente militar un frente diplomático un frente económico un frente de información o desinformación un frente cibernético y el único ámbito en el que la Unión Europea la OTAN hoy no está en guerra con Rusia es el ámbito militar en la medida que no hay un choque directo de fuerzas pero entendamos que en todos los demás ámbitos ya estamos en guerra por lo tanto no cabe escapar a esa realidad estamos en guerra con Rusia y Rusia hoy está en Ucrania para ir después a por otras cosas luego se trata en ese punto de si el suministro de armas sirve para que Ucrania pueda seguir existiendo como Estado independiente y llevar a Moscú a una mesa de negociaciones donde Putin no puede imponer el dictado de lo que pretende hasta ahora es en esas circunstancias en las que nos podemos situar y es ahí donde evidentemente cada uno puede sacar sus propias conclusiones entendiendo que Moscú ha roto todos los límites y ahora mismo los ataques indiscriminados a población civil ya forman parte de su ecuación no son evidentemente daños colaterales indeseados sino que son acciones deliberadas las que hemos visto ya en estos últimos días con absoluto desprecio como digo al derecho internacional humanitario entre otras cosas desde esa perspectiva está claro que para Occidente y no deja de preocuparme ese tipo de comportamientos no sé si sirve lo que está ocurriendo hoy en día para adquirir una lección que deberíamos haber aprendido hace mucho tiempo es ahora cuando nuestros ministros de exteriores y otros en otros sectores empiezan a decir que es necesario eliminar la dependencia energética que tenemos de Moscú que es necesario evitar la dependencia en cereales y en otras materias primas y en otros productos de Moscú ahora esta guerra empezó hace ocho años ha habido tiempo sobrado para buscar alternativas energéticas entre otras cosas nos hemos planteado con el acuerdo de París una transición energética pues bien no ha habido tal cosa pero el cortoplacismo con el que nos seguimos moviendo nos ha llevado a apostar por impresentables no es una sorpresa ahora que descubramos que estamos dependiendo energéticamente de Rusia es algo que se viene trabajando desde hace años la señora Merkel ha aumentado la dependencia alemana del gas y del petróleo ruso en lugar de reducirlo y por lo tanto volvemos a la misma situación tratar con impresentables como Vladimir Putin o como Mohammed bin Salman en Arabia Saudí tiene consecuencias y si creemos que no las tiene nos estamos engañando a nosotros mismos no deja de preocuparme por cierto dicho como una nueva nota pie de página que ahora aparezca un individuo como Maduro como alternativa o sea que ahora mismo Estados Unidos vuelva a hablar con Venezuela es volver a hablar con otro que dice que es un impresentable para mañana volver a descubrir que eso nos genera más problemas de los que nos resuelve por lo tanto no estoy viendo que haya un cambio realmente en ese planteamiento cortoplacista en el que llevamos tanto tiempo metido todo eso sin olvidar que mientras tanto con los precios del petróleo y del gas a los niveles actuales evidentemente que va a haber unos cuantos ganadores y uno de ellos es Estados Unidos sí España ya en lo que llevamos de año importa más gas de Estados Unidos que de la propia Argelia por lo tanto eso es una realidad con la que tenemos que contar y es cierto también que esa dependencia energética de Moscú lleva a que cada día estemos entregando a Putin 800 millones de dólares por el gas y el petróleo ruso que consumimos en el conjunto de la Unión Europea y eso no tiene alternativa a corto plazo todo lo que pensemos de modificar nuestra estructura energética es para medio o largo plazo pero la situación actual nos la hemos buscado no es un fenómeno natural no es que de repente hayamos encontrado una situación en la que dependemos de ese petróleo por lo tanto desde esa perspectiva entendamos que hay muchos errores cometidos también por parte occidental tanto de la Unión Europea como de la OTAN entendamos desde mi punto de vista que hemos jugado muy mucho con las expectativas de la población bucarniana y que hoy nos encontramos en una situación en la que parece claro que no hay voluntad para ir más allá y si pienso y con eso voy finalizando si pienso en cuál es el esquema de respuesta occidental es decir Unión Europea OTAN Estados Unidos estamos jugando con dos cartas la carta económica y la carta militar en la carta económica hemos llegado prácticamente al límite de lo que vamos a hacer que ya implicaría la prohibición de importar gas y petróleo de Rusia algunos como Estados Unidos que dependen mucho menos dicen que lo hacen ya y otros Reino Unido por un lado y dentro de la Unión Europea Alemania como elemento principal dicen que quizá esperan hacerlo para el año que viene veremos lo que ocurre en el ámbito militar las bazas con las que hemos jugado hasta ahora nos han llevado a anunciar por adelantado que la OTAN no se va a implicar en ningún caso en la defensa de Ucrania y que no vamos a enviar material militar hasta un determinado punto por encima de un determinado punto ahí está el caso de los aviones polacos que se iban a enviar a la base aérea de Rammstein en Alemania para que desde allí Estados Unidos pudieran moverlos hacia Ucrania eso no va a ocurrir porque se entendía que de ese modo Rusia lo vería como un acto hostil es que ya lo ha visto como un acto hostil Rusia ha elaborado una lista de países hostiles que son todos aquellos que han tomado decisiones económicas o de suministro de armas a Ucrania y ha dicho claramente Putin que eso va a tener consecuencias insoportables por lo tanto tenemos que asumir que estamos en guerra con Rusia que eso va a tener costes también para nosotros y que pretender establecer un límite de solamente hasta aquí hemos llegado y de ahí no vamos a pasar es decir suministro de armas de un determinado nivel pero no sistemas de armas más complejos como podrían ser aviones o baterías de misiles antiaéreos o menos aún una zona de exclusión aérea Zelensky nos lleva pidiendo desde hace ya días el establecimiento de una zona de exclusión aérea pero está claro que no hay voluntad para hacerlo lo ha dicho el propio Borrell y lo han dicho dirigentes de diferentes países de la OTAN porque entienden que eso sería disparar una tercera guerra mundial por lo tanto estamos en manos de lo que decida Putin hasta donde él quiera llegar hasta donde vea que ya está por encima de su capacidad para conseguir sus objetivos una situación obviamente muy preocupante en la medida en la que cabe entender que no va a salir de Ucrania con las manos vacías que todavía le quedan pazes militares por utilizar y de hecho son las únicas que hoy en día está poniendo sobre la mesa y que por lo tanto eso aleja una solución tanto al tramo humano que ya se está produciendo como al mantenimiento de Ucrania como un país soberano como un país independiente en fin situación muy incierta situación que ya está empezando a tener costes no podemos obviarlos no podemos evitarlos va a tener costes duros significativos desde luego para los ucranianos principales víctimas de lo que está ocurriendo desde luego también para la población rusa maniatada por un gobernante que no tiene en cuenta tampoco sus necesidades ni sus expectativas de mejora de bienestar pero también para las poblaciones de países de la Unión Europea por lo tanto también para nosotros de manera bien directa eso nos lleva en función de lo que vaya ocurriendo sobre el terreno a mantener la presión desde luego también sobre nuestros gobiernos para ver en qué medida son capaces de salirse de ese cortoplacismo en qué medida mantienen la unidad para hacer ver a Putin que este no va a ser nunca un camino aceptable para producir cambios en el escenario de seguridad del continente europeo en fin ojalá que esto pueda haber servido para aportar algunas claves más que nos permitan entender lo que ha ocurrido hasta ahora y lo que pueda venir de aquí en adelante en todo caso dependiendo de lo que esto pueda durar o no podemos tener seguramente más ocasiones para seguir debatiendo y analizando lo que está ocurriendo muchísimas gracias muchas gracias por ofrecernos tu opinión muchas gracias a todos por vuestra amable atención gracias gracias